¡Hola amigos! Yo soy Fravillo y estamos aquí en Mario Cartur en esta ocasión para hablar de los pilotos que tendrán el equipo Bowser y el equipo Donkey Kong en esa temporada que se pondrá bastante interesante y quedará comienzo el día 4 o 5 de mayo dependiendo de vuestro país. Así que vamos a ver esa lista, vamos a opinarla y pues bueno hablaremos de cuál puede ser más interesante para entrar en ese equipo, en cuál vais a entrar vosotros, así que quiero obviamente que lo reventéis ahí en los comentarios, no perdáis más tiempo y let's go! Suscríbete y dale a like al botón para ser un verdadero champiñón, y si no lo haces ya, te voy a echar una mega maldición. Muchísimas gracias a todos chicos y chicas, a los más de 19.400 champiñones del canal, la familia crece, gracias a todos los que está ahí cada día, gracias a todos los miembros del canal que hacéis todo esto posible, si no estáis suscritos no sé que estáis esperando, it's free, no perdéis ningún contenido de aquí de Mario Cartur que estamos ya sabéis informando de todos los avances y todo lo que va saliendo, sabéis que estamos haciendo esos directazos cada día ahí a las 8 de la tarde hora española en Trovo, estaré enseñando ahí esa imagen con todos los horarios de todos los países, sabéis que el enlace está en la descripción y lo estamos pasando súper bien jugando ahí a Mario Cartur, completando las copas, las ranques de mañana sabéis que también estaremos por allí, estamos dando regalos, además de también jugar a otros juegos móviles, también pues oye echando el rato y probando diferentes cosas, así que os invito a la verdad a que os unéis ahí a los directos de Trovo cada día que lo pasamos súper súper bien. Dicho eso, temporada de Mario Cartur, Bowser vs Donkey Kong, ya sabéis que en el avance que os estuve dando hace un par de días, ya os comentaba que estaban ya los rumores, empezaron a ser las primeras imágenes y parece que por fin se confirma, así que es verdad que lo han anunciado bastante pronto, mucho más pronto de lo que yo esperaba, porque sabéis que normalmente siempre lo anuncian en el segundo viernes, ¿no? Siempre es, es decir, claro, el segundo viernes que es cuando ya quedan digamos un par de días para que comience la temporada, ¿no? Que todavía queda muchísimo para que comience, pero bueno, ya lo sabemos, imagino que lo habrán hecho también para ir calentando ahí los motores, que la gente lo sepa, que vaya avisando a sus amigos y demás para que se unan a esta próxima temporada. Es una temporada además muy interesante porque como ya os comentaba, pues oye, han querido crear como esa lucha ahí de Bowser vs Donkey Kong, similar a como si fuese pues Kong vs Godzilla, ¿no? Lo cual obviamente pues también está bastante guay. Creo que es algo que lo pidió mucha gente y oye, pues no le han dado, ¿no? Parece que, como digo, pues tendremos esa lucha que va a estar bastante guay y ya nos han dicho los pilotos que tendrá cada equipo. Ahí podemos ver la lista, tanto el equipo Bowser como el equipo Donkey Kong. Voy a hablar un poquito qué es lo que más destaco de cada una de las listas, además de algo que a mí me ha faltado y sí que es verdad que me ha sorprendido, que es que es ese nuevo piloto, ¿no? No va a haber nuevo piloto, nadie se está preguntando esto. Sí que es verdad que quizás a lo mejor esta temporada no o lo han querido dejar de momento escondido para como una próxima sorpresa, ¿no? Que de momento la gente está hablando y a lo mejor para, como digo, el segundo viernes, pues ahí sea cuando nos digan oye, que también va a haber un nuevo piloto, o nos den esa sorpresa en la temporada o no. A lo mejor esta temporada pues no va a tener piloto, no lo sé. ¿Qué podemos destacar en cada una? La de Donkey Kong a mí personalmente, tengo que decirlo, me ha encantado, me ha encantado. Sabéis que en general el equipo Kong me tira un poquito, ¿no? Más, aunque el de Bowser también es que de verdad me flipa. Es que esta la veo como una balanza súper grande, no sé qué voy a escoger todavía. Pues las dos la verdad me gustan mucho. Pero la de Donkey Kong tengo que destacar mucho su equipo. Por un aspecto, tenemos a todos los Marios, tenemos obviamente a todos los personajes de la saga de Donkey Kong, tenemos a los Toad, tenemos también a todos los bebés, tenemos a Yoshi. Es que la verdad está, al menos a los Luigi, es que está brutal. La verdad tengo que reconocer que aparte de además tiene a Estela, a Rosalina, Estela Rosalina, tiene a Pauline, Kako Gazapo. La verdad que me flipa el equipo que tiene Donkey Kong, tengo que reconocerlo. Pero el del Bowser también tiene algo muy interesante. Obviamente también tenían que darle algo bueno. ¿Y qué le iban a dar? Pues tiene a todos esos villanos, ¿no? Tiene a todas las formas de Bowser, tiene a todas las Peach, precisamente. Tiene a todos los Chaigais, tiene a todos los pilotos dorados, porque creo que te los tiene a todos, ¿no? Tiene así al Ray-Bomb, tiene al Chaigais, al Huesito Dorado. Y si creo que ya el hecho de tener a todos los dorados, oye, cuidado, cuidado con Bowser, que ahí puede dar bastante. Y tiene, pues, oye, ahí como digo, a todos los, prácticamente los enemigos, ¿no? Podríamos decir, prácticamente tiene Waluigi, tiene a Wario, Bowsie. En general me gusta. Así que es verdad que me ha resultado raro, ¿no? Porque has metido ahí al Lucky Tu normal y al Lucky Tu fiesta. Y yo pensaba, es que me he equivocado, porque además al verlo en el trailer digo, ay, mira, ya el Lucky Tu nuevo, ¿no? No, no me he equivocado, me he equivocado. Todavía parece que no, ¿no? Yo pensaba que iba a ser el momento perfecto para meter ya al Lucky Tu este. Aquí, ¿a dónde está? Al Lucky Tu este como abejita. Pensaba que lo iban a meter en esta temporada. Parece que no, parece que, o a lo mejor, oye, nos sorprenden. Y es como un añadido más. Pero me extraña, ya que si ha salido a la lista, lo vayan a añadir para esta próxima. A lo mejor será para la siguiente. La verdad es que se está haciendo derrogar este Lucky Tu, ¿eh? Pero bueno, imagino que, como digo, pues, acabará llegando tarde, tarde o temprano, ¿no? Entonces, en general, no tenemos de momento confirmado, confirmado, ¿eh? Un piloto nuevo, pues, como digo, en los próximos días o semanas nos digan algo. O incluso cuando comience la temporada podamos ir, ya sí que sí, llevarnos esa sorpresa. Pero de momento parece que esa va a ser la lista de pilotos. Obviamente, para mí, me resulta muy interesante la lista de Donkey Kong. Pero mientras la de Bowser sigue siendo también muy interesante con todos los pilotos dorados y enemigos, ¿no? Está chula. Sí que es verdad que, si os fijáis, tiene más pilotos Donkey Kong. Eso normalmente, porque alguno me va a preguntar, ¿no? Bueno, pero Donkey Kong, aparte de ser algunos, ¿no? Que vais a tener posiblemente muchos más pilotos. Tal y cual, ¿por qué tiene más? Muchas veces sabéis que lo hacen porque a lo mejor ellos piensan que Bowser puede ser más fuerte en esa competición. Entonces, pues, siempre le dan un poquitito más de piloto al que cree ellos que puede tenerlo más complicado. Pero, oye, cuidado, ¿eh? Porque los Mario, los Mario, que tener a los Mario de tu parte es interesante, ¿eh? Y puede, puede darnos una sorpresa en esta ocasión Donkey Kong y dejarnos con la boca abierta. Eh, interesante. También tenemos eventos de Twitter ahí con esa, que parece que darán otras 10.000 monedas por los retuits y demás, ¿no? Así que podéis, os dejaré el tweet seguramente ahí en la descripción por si queréis pasar. Y además, pues, oye, aprovechar también y me podéis seguir a mi Twitter, FrabiAC, ¿no? Al igual que a mi Instagram, que también los tengo ahí, que subo también fotos todos los días. Oye, seguirme, ¿no? A mis redes sociales, que también estoy, pues, muchas veces hablo o doy opiniones de alguna cosa o si voy a hacer directo más tarde o etc. Pues por ahí es por donde normalmente notifico, por ahí o por Discord. Entonces, pues, chicos, no he ido mal, ¿no? La temporada Bowser vs Donkey confirmada, tenemos ahí los equipos y tenemos, pues, además un evento para llevarnos más monedas. Porque últimamente están dando monedas a tu diplén. Vamos, yo tenía 45.000 monedas ahora mismo y he dicho, bueno, me voy a comprar el ticket este de Mega Singular. Que, oye, not bad, not bad. Siempre viene bien tenerlo ahí y sobre todo para esta próxima temporada que va a ser interesante. No sé en general vosotros, como digo, cómo iréis en esa liga. Obviamente se ha dado suerte tanto en la liga como en las tuberías. Yo, la verdad, me lo estoy reservando. Creo que la, no sé, va a ser interesante porque pensar que seguramente va a salir tuberías muy chulas. O va a ser un buen momento para pillar a alguno de los pilotos que nos falten, ¿no? Así que quizás aproveche para ese momento, ¿no? Porque la verdad me gustaría tener algunos pilotos que todavía me faltan. Aunque tenga bastantes, pero hay algunos que me gustaría conseguir. Esperemos a ver qué anuncien algún nuevo piloto. Que es lo que a mí personalmente me gustaría. Y me he quedado como un poquilloico la cosa de, no hay ningún nuevo piloto. La verdad que me ha resultado incluso extraño. Me ha chocado, tengo que reconocerlo. Pero bueno, no sé vosotros en general qué pensáis. Si os gusta la temporada, si le tenéis ganas. Lo dicho, 4 o 5 de mayo, dependiendo de vuestro país, dará comienzo esta temporada. Lo dicho, pendiente de ahí de trobo. Enlace en la descripción para que podáis ver esos directazos. Estaré hoy jugando seguramente a esa copa para terminarla. Y dejarla para mañana empezar esa ranked. Así que os invito ahí a que me veáis. Y nada más que sí, os espero que os haya gustado. Y como siempre digo, dame un buen like, compártelo a los monstruos, amigos. Y suscribirse para más. Si nos vemos en el próximo vídeo, ¡Adiós! Sus, 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 suscríbete. Y dale a like. Suscríbete para más vídeos guay.